Lo dejé porque me gusta estar paralizando a los titanes que quieren llegarse cerca, pues lo dejo a mitad. Ya es básico, para finalizar, por si en caso vamos perdiendo, los topen el aire, entonces ahí ya no pasan, si van para una baliza, no corran. Yo ya tengo la nueva nave, la nueva que salió. Ya no tengo ninguna, yo solo tengo la misma, yo siempre me he quedado con la mano, yo no cambio la mano. No, esta mejor la nueva, te arrapaba 250 mil de vida, así instantánea, te da como 200 o 300k de escudo. Ah, pero yo te voy a explicar una cosa, de que esta nave buena, así, usar o no mantener el tiempo del rojo. Castro, pinche Castro, tiene MK3 también. Con la verga. Y ni oro lo tiene, ¿verdad, Marín? ¿Qué oro tiene, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a su oro? No tiene oro. No tiene oro el... Se lo gastan. No, pero a mí también. Dos millones de daño, güey. No sé por qué nunca trepan a media de daño. ¿Quién? Castro, nunca trepas a media de daño, siempre se quedan dos millones. Bueno, y yo llego hasta experto uno y le pego tres millones. Nah, pero estás en experto, con ese hangar cualquiera. No, pero si campeón debe de tener una media, por lo menos de cuatro. Nah, pero en experto, en experto dos, nah. No, mi hermano, en experto es difícil obtener tres millones de daño, ¿verdad? No, pero lo que yo me refiero es que con el hangar que tienes, cuatro robots MK3 y armas MK3 en Liga Expert 2, es abuso eso para los de esa liga. Así, güey. Abuso es lo que está en oro, hermano. Y anda el hangar, que el mío es... Por ti, por ti el juego está así, por ti el juego está así. Ay, por favor. Es lo que te digo, espérate que te agarra uno que está en oro y te vas a dar cuenta. Y yo, pues, así... Estamos... Ni son... Ni son... Y lo peor es que no sé de qué país son otros. Eh, yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir una cosa. Yo soy de China, ok. Yo soy de China y solamente quiero decir que el nuevo Nabel que consigo otra vez, ¿cómo se usa? Se usa como si... Como... Como... Mira, si este tiene la nave, la nave, la nueva, te voy a explicar una... Esa nave te da, te da, te da lo que dijo este, pero... Y ya me ve, ya me... Mira, te cura. Y cuando ya está full, full o full este... Poder seguir usando la nave, pero todo el daño, el daño, todo el daño, darte a tu robot, te lo devuelve en escudo. Te lo devuelve en escudo, más. Pero si no sabía. Pues, Acalito. Dímelo, parce. ¿Qué tal mi hermano que me da la mano? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Entonces, esa nave, ese es lo que hace la nueva, que cuando no necesita todo el daño que tú... Que ella te da para tu robot, te lo devuelve, si no lo necesitas, te lo devuelve en escudo. Pero, si te acabo un escudo, te hago otro escudo. Espirito, ¿lo has visto? Sí. Entonces... Será mejor que tengas la nave, que se acerque. Por eso te dicen la nave, la nave tiene otra, otra, otra habilidad de la... ¿Cómo te dice? Eso es mejor que se queden unos cerca con el titán que tiene el náter? O que se queden todos, todos separados. ¡Eh, vale muchachos que ahorita, oye, pierde mi hermano, hoy andan... Vamos, vamos. ¡Oye, Astro! Anda full. ¡Wey! Hoy andan, hoy andan, hoy andan todos esos, esos, hoy andan todos esos clanes. Ok. ¡Oye, Acalito! ¡Alcalito! Dímelo, dime. Oye, güey, anda, anda, tu clan mostró ahorita, Acalito, porque no quiero que me reviente por tu culpa, como la de pasada, güey. ¿Qué modo, güey? ¿Qué modo, qué onda? ¿Qué pasó? Yo tengo, no, mi clan andan, mi clan andan abajito, güey. ¿Vis que vas a lanzar a tu andar, güey? No, no seas caballo, poné el hangar mostró que tenés, no joda. Que no nos van a reventar. No, yo lo llevo, yo lo llevo. ¿Vas a jugar, bis? Ah, bueno, al nivel 11. ¡Sobre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me pasa la invitación, Travis? Pues, Hunter. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ma, identificate cuando entré aquí el Discord del plan infierno, perro. ¿Vos sabés que esto así es? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Vos están ahí hablando? Eh, Travis, pásame, pásame la ronda, Travis. No se bullying ustedes a mí, mala onda. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te va? ¿Y por qué me pasa? ¿A mí no me pasa? ¿A quién se lo paso, güey? Yo quiero jugar con Hunter. Yo, es mi hermano que me da la mano. Tienen que meterlo a este cuadrón, oigan. Si no, me voy yo, man. Me voy con el sensei, pincelada. ¡Se acaba, yo! ¡Ay, pincel! Hoy se la tirado de... 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 De... ¿Cómo es que dice? De... ¿Quién te hace para mandar el ID? Espera, espérame, espérame. No, yo no, yo no, yo no, yo estoy hablando de pincelada. No, eso es hora, hermano, pincelame, vean. Mucho bla bla. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Listo! Con uno más, con uno más aguantamos la paliza, güey. ¡Deja más activar! ¡Ay, Jajalito! No jodas, ese engarqueando no me acuerdo, así que esos cambios de velocidad. ¡Y ya me sé, Jajalito! Jajalito, Jajalito, no sé que hubo más de caballete. ¡Ya, Jajalito! No sé, güey, no sé, güey, porque la verdad, la verdad, yo juego en campeón así, güey. No, no, güey, está bueno, si aguanta, tú, Castro. Quiero ver, ah, sí, es que está viendo el tuyo, güey, el tuyo es que está viendo, güey. ¡No mames, güey! El mío todavía está peluche. Yo estoy listo. ¡No mames, güey! Yo estaba viendo el... Yo estaba viendo el de Jajalito y pensé que era el de Jajalito, que joder de estar abajo de vos, güey. ¡No mames! ¡De caballo! ¡No seas caballo! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Mándame, mandame el líder! ¡Para yo, este, buscar uno en mi clan! ¡Jale, jale, jale! ¡Breves, sí, este! ¡Ay, este eres, güey! ¡Ese eres, güey, una rica! ¡Ya está, ya estábamos aquí! ¡Ya estamos completos! ¡Qué chido! ¡Qué bata! ¡Vamos a acéctete, brother! ¡Ojalá que acéctete más! ¡No jodas! ¡Buster! Y vos, oye, y vos, este, Hunter, en tu clan no tienes a nadie ahorita ahí, un campeón. Espérame, espérame, ya te digo. El Jaime no necesitará a nada, pero es que no puede haber como... ¡Ah, chingada! Oye, el Doc, y el Doc, te voy a pasar ahorita, te voy a pasar ahorita, si miras que te mande a que invité yo, no acepta, entonces mandarle a uno de tus brothers. Espérame, pues, ya lo voy a escribir por el disc, por el Doc, vamos a ver si está listo. Ese maestro siempre está ahí. Vamos a ver. Invítate a Pincelada, vos, para dejarlo de último. No, ese no es, no es, no es. No, Pincelada no juega en el sentido de que no juega un poco o algo así. Espera, vamos a ver si está. El maestro, el maestro lo tiene como yo a veces, que no juega con que nadie lo invita, el maestro. Si vos lo invitarás... Yo me voy a jugar. Otro día. ¡Ey! Le cuento una pasada. El otro día, vengo, me voy a jugar con el Guillermo. Y viene la chismosa de la Kira, le dice, revisar el ángar, revisar el ángar a Marlon. Yo no quería, güey. Yo, hola, que no me lo mire. Yo estaba cayendo, güey, hola, esperando. Y la, pero como a la Kira le gusta estarme molestando, oye, porque ando farmeando, por ayudar a los chamacos a subir el fin. Y lo va, y lo va viendo, güey. Y lo va, y lo va viendo, güey, en chingé. Mi ojo le hizo la cabeza, le dio como... Mira, este, mira la velocidad en Liga Diamante. No, este demás se pasa. ¿Quién, quién? Mira el dog, ahí, ¿dónde está? De plano. No, es que lo veas. ¿Dónde está el dog? ¿Dónde está el dog? Como me puedo mantener y estoy en campeón ya, y ha abrido como dos cofres. Yo, yo, yo. Ya no bajo, yo no salgo, pues. Pero cuando yo salía, lo más, lo más, experto 2 quedaba. No, yo, yo, yo. El experto 3 ya no. El experto 3 ya no. No, yo, yo solo llego. Yo, yo, para mí, experto. El experto 3 de ahí ya no. Sí, hombre. El experto 3 ya no me deja. No, el experto 3 ya no me deja. El experto 3, de demás, nada, no puedo bajar más, no me gusta. No, yo, yo no puedo bajar más, experto 3. No, yo tengo un amigo. Lo más, lo más, lo más. Yo tengo un amigo ahí, güey. No, no manches. Andaba en oro, güey, con un hangar. Oye, 5 millones se saca, güey. Por eso es que los bajan de liga, mar. Y le digo yo, mirar, le digo yo. Le digo yo, mirar, le digo yo. Porque ya lo pusieron así, en cómo. Oye, saquen, saquen este. ¿Vos quién está con esa pelotita, Hunter? Nos ayuda bastante eso. Ahí lo voy a sacar. Le digo yo, andate a agarrar aquí a la balista de la izquierda, güey. Todos entraron. Marlo, andate. Al centro, Marlo. Deja esa balista. Travi, travi. Dale, travi, buká, buká. Es que el navi trae. Vamos a ver, vámonos con ellos, ahí, travi. Yo voy para las balizas. Dale, marido. Ah, aquí viene uno, aquí viene uno. Ahí ya está hilo. ¿Voy para las balizas? Voy para las balizas. Dale, ahí está ahí. Si vienen con Sonic, si vienen con Sonic, me van a joder. Dale, dale, dale. Claro, Marlo, uno por uno. No, 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 no. Uno detrás del otro, uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Uno detrás del otro. No tienen con un otro. ¿Vale? Si van a mantener uno, después que la tire yo, la tiran con otro. ¿Vale? Están bien. Si, porque me traen con Sonic, güey. Al carten, al carten. Al carten, al carten. Al carten, al carten. Al carten, al carten. Al carten. Que si me sale la baliza, pues los proponen. Buena. Cuatro y malas, me tronaron. No. No. ya que termineras ayer ellos llevan el tiempo tratemos de movernos con el balicero busquemos al centro para ver que logramos hacer pero yo tratemos de liberar la baliza del centro voy a apoyarme ahí y liberamos la otra baliza no estoy bien vendiendo la baliza estoy liberando la de centro estoy liberando la baliza tengo tu dije todavía no estoy liberando la baliza estoy liberando la baliza estoy liberando la baliza ayuda 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 la baliza la baliza y vamos allá el campeonato los campeonatos están moviendo ahí están los efectos vamos vamos estamos estoy con un maldito vamos estoy con un maldito un maldito hay muchos estamos desmanteados vaya ese para allá yo me quedo aquí vamos es un maldito muy maldito es un maldito están muy muy pegados es un maldito hay que eliminar el pernete que lo van a curar a todos voy por la vida yo voy por la vida me van a ir otra vez acá no venden nada pero es un maldito hay que ir que es un maldito que es un maldito como un maldito te lo digo para ir para ir para ir para ir para ir para ir aguarda aguanta hay que irte en la baliza Si no, me quedo y se va haciendo algo sexy Me quedo solo, me quedo solo. Me quieren por mi Chris, vete por el último día de acá Yo me creo que tú me dejo en ti ¿Qué? 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 Marlon, estoy atrás de vos, Marlon. ¿Qué? ¿Me ha cargado? No, me ha cargado. Vale, estoy atrás de vos, wey. Para reventar más rápido ese chiste. Estoy atrás de vos. Tiradate que no me ha cargado ahorita. Te lo vamos a liberar, te lo vamos a liberar. No, 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 no. No, 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 no. Esperenme, esperenme, esperenme. Esperenme, tranquilo. Muchas notificaciones me están cayendo. Espera, me voy a poner este man. Uh, nos reventaron. Sí, no. Pero, pero, ni pude, ni sacar. Bueno, no pude, ni, bueno, no pude usar el titán, porque. Un robot pequeño para más rápido. Sacarlo, sacarlo, wey. Sí. Si anda un buen titán, sacarlo. Cuando lo cargue, sacarlo, ¿no? Sí, cuando está listo del titán, sacarlos a todos. Un muerto, me. Cuando carguen el titán, sáquenlo, porque si no... Sí, no. Es que la onda que hiciste... Si, güey. Si hubiera sacado el titán, me hubiera sacado el titán, me hubiera hecho mis siete millones. Miradlo, 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 miradlo. Sí, güey. Yo como quiera lo saqué yo. En cuanto nomás lo cargue lo saqué yo. Cuando saco el no... Esté a alguien de daño. Cuando saca el no... Un monstruo. Un exterminador. ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Conmigo, conmigo. Traves, yo me quedo contigo, Traves. Traves, yo me quedo contigo, Traves. Qué muerro, digo, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Jueguen bien. Dos por y medio. Dos por y medio. Dos por los otros. Bien, dale. Y luego, ahí. Quítate. Voy por la izquierda. Voy por la izquierda. Detrás de la casa. Detrás de la izquierda. Detrás de la izquierda. Cuenta uno o dos conmigo. Me van a ayudar. Vamos a ver. Marge. Marge. No, es la izquierda. Mira. No puedo ver nada. Marge, el pez, el marge. No, 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 no. Me va a retirar este super. Es para que vengan, ayúdenme. No me hagas todo. Traves, Traves. Andá adelante, Traves. Andá adelante, Andá adelante, Andá adelante. Mejor estirar yo. Agarra en baliza. Traves, Traves. Aquí, Traves. Me avance para los lados. Me avance para los lados. Ya tenemos controladas todas las balizas. Me avance para los lados. Agarra en baliza, men. Que estoy bien. Traves, Traves. Traves, a la izquierda, Traves. Para la izquierda. Ok, vuelve ya. Ya te sigo, no sé, yo me voy ya. Ya, Traves, yo me voy ya. Yo me la recupero de toda la lista. Listo, ya llegué. Ya se hue de hue, wey. Sí, sí. Traves, 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 traves. Traves, 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 traves. Traves, traves, traves. Traves, traves. ya le he extendido también ya le he extendido yo me he extendido espérame ah, me ayudaron están en medio nosotros vamos a poder contraer ya se trae no, todas van a estar ahí tienen seis huellas ahí tienen cuatro huellas agarra agarra no por otra vez no por otra vez hay un guapo yo soy de llacos yo soy del guapo yo estoy seguido no, yo estoy seguido no, no, no eso es mi guapo es mi guapo alания, afíate México afíate Mario No, no puedo moverme, no me tiran en esas naves Así miré, pero capíate, men Sí, no, me estoy cubriendo Vamos por allá Vete conmigo, vete conmigo Vente, vente, vente Cógenla, vamos por allá Aquí estoy curando a alguien Estoy yo, estoy yo Tratada de quedarte atrás, mato Yo tengo mucho, pero adelante Yo en la rata estaba allí y me estaba en el barco Me dio para los vidos No, mato, mato No, 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 no. Agarren el centro, agarren el centro, yo me llevo a ese bebé Mato, adiós, mato Voy por la, voy por la acá, voy por la acá, yo Vente, 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 vente No se ajusten, no se ajusten todos, porque me voy a saber Si, 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 eso es incierto No, 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 no La otra, lo digo es un minuto No puede dar ahorita No les puedo dar habilidad Tiene un robot más pesado para aquí Ah, tienes miedo por mí si para adelante para atrás el mino yo ya lo mire quítate ahí ahí viene el mino ya lo que llegue eso es lo que yo quería venga 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 yo me lo llevo porque este vino es mas fuerte que yo yo me lo destaco a la verga perro también ese perro me lo llevo agarra la baliza yo la agarramos voy por la derecha Hunter estoy contigo hay que suces estas armas estas armas que de ahora avanza voy a estar con ti es que hago que vulcan muchas armas que de ahora le doy muy bien como va a ser que puedo agarrar la baliza aguanta 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 no ahí está el punto marín Marín, date cerca, Marín. Yo voy a ir para la baliza. Gracias por hacerte aquí. Te voy a ir para la baliza. No estoy dando a eso. No estoy dando a eso. No estoy dando a eso. Ya. Ya se fue ese tic tac, wey. Te ayuda, necesito un robot que me fue aquí a la izquierda. No voy, yo voy con tic tac, wey. Sigo. Linda pareja baliza, wey. Dale, dale, dale. Buena, buena, buena. Mi nave te... te levantaste, te levantaste. Mira, a la izquierda, a la izquierda te levantaste. Al izquierda te levantaste. No, wey. Mira, levanté. No, wey. No se lo viste a la derecha. No se lo viste. No se lo viste. Qué malrara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada, no hay nada Marlon, que hace aquí conmigo, te voy a caer por allá Vamos a ver, con peace No, hay defensa No, no hay defensa 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 Debe una nave, debe una cerca Mátalo, mátalo, mátalo No hay defensa No hay defensa No hay defensa Ya me destacaron No hay defensa No puedo cubrirte Yo ando de espalda Dale Dale Ya, dale No hay defensa No hay defensa No hay defensa No hay defensa 6 minutos, pasa Estamos bien Estamos bien Ya, mi defensa ¿Te preocupa ya mi defensa Memoria? Ok, lo voy a caer Revista Ya, laporte de esas Alcón Puta Aguante Aguante El bar Puta Le preocupé Sí, sí No me los está cargando al 92, 94 el amp, el amp, el 12. Y tengo un lío, pero no puedo hacer la barriga. Me está por aquí, me está por aquí. Déjense la barriga. No, 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 no. Sí, güey, las rojas que se va agarrando. Ayuda, güey, todos, todos los que están cayendo. Oh, me dio un viento. Sí, me cayeron, me cayeron con punter y toda madre. Dale, dale, dale. Ahí caigo, ahí caigo Viene el titán eso Hay que botar con la madre No, 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 no No, no, no Ahorita no está bien encima, fíjate Sí, yo miren eso Yo pues si me sale, entiendo que podemos ganar Si alguien se va para aquella balita Yo para allá, voy para allá Yo me voy, 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 voy Ya te digo, voy entrando Yo con la chonama, qué vergüenza No, ni yo Yo estoy captando, yo estoy captando Mándame, mandame al mando A ver si tengo a alguien ahí No puedo estar distrayendo a la gente No agarro balita casi No hago daño Mira, madre, le va a caer a cualquiera Porque no puedo ver Sinceramente no miro Solo me salen 30, 30, 30 No, no, no Dale al segundo A la bajo de ti Que te sale Bueno, ahí Dale al segundo No sé quién es el segundo Yo, yo, yo soy No, Travi No, Travi Ah, bueno Dale, Travi Mándame, mandame a Travi Fíjate que siempre me ha pasado Bueno, no puedo ver ¿Quién? Ponte los glasses ¿A quién transferirlo? Ponte los lentes No, no, no Aquí no es que estoy ciego No, este Salud me sale 30, 30 Aparece 30, 30, 30 Sí, monstruo No, no, no El nivel que usted Yo estoy aguantando Yo voy a capturar balizas yo Y Hacen kills ustedes Pero yo voy a probar balizas yo Yo te acompaño Ay, ay, ay Sí, tenemos que estar En equipo, amigos Y apoyarnos No estábamos ponados No, es que tú Tú voy a explicar algo Claro Podemos hacer la mejor La mejor jugada Esos que andan con esas Con esas armas Que te apagan la vista Esos que te quitan El modo de balizas Te fligan rápido, mamá Entonces Es el mejor robot Vamos a Lo van a Esta vaina Y le dieron Que salimos todos Trevi, trevi, andate Andate Trevi, andate con tres Voy y voy con otros tres Para que vayamos curando A tres, a dos Y No, si no es para Marini, junto Marini, junto Vénganse conmigo Para acá ¿Qué pasa? Y los baquemos Vamos a arrollar Dale, Marlon Dale, Marlon Dale, Marlon Que buena Si lo que pasa Que te decís Que venga detrás de mí No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a matar Muerte Eso No, si no No, 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 no 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 El minder, el minder, el minder Muerto, muerto, el minder no a esos 3 me los voy a dar una paralización ahí viene el alune déjalo 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 a la verga vamos a arreglarlo ya por eso ya lo puedo ver no lo voy a hacer no lo voy a hacer si no lo puedo no lo voy a hacer ¡No tengo que estar atento! ¡Fuerte! ¡Macho! ¡Vamos por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Atrás de nosotros! ¡Atrás de aquí! ¡Macho! ¡Macho! ¡Macho, Marlon! ¡Macho! ¡Te voy a la nave! ¡No! ¡Yo! Yo no atribo todavía la nave Porque yo que estoy lesionando No te veo nada en nada Quiero no tener nada Usa a los minuños, la única vez que ha de red Hay que tener it Me había ido la mente con el group No quiero empezar por el grupo No quiero No quiero la única 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 Qué yo voy a matar ¡Suscríbete! El Retro de la Paz El Retro de la Paz El Retro de la Paz Necesito un luchador por vivir en los viajes Necesito un luchador Se murió ojo ¿Viste como quedó de mi? Y a nivel por los mayas, miren Vamos Tienen que dar verles con este perrito Tienen que rifárselo El de arriba, quítenme el de arriba, quítenme el de arriba Le va a tirar la nave con este de ahí No te van a hacer mucho ahorita No, ahorita es lo que nos vamos a chingar con el ciego Pongo nave, tengo nave que también Este, tu captro Te la tiro o no puedo ver El ron te le va, que no se quede a seguir Te la pongo a esa, pero si El da luz Termina a perrarle las vidas No, no hay gente que aprende a la perra No, no hay gente que aprende a la perra Este es el juego Si, este es el juego Que se me lleva a la madrida El lugar Vale Estos están lanzando No lo sé No lo sé Pero no es el juego Yo no lo sé ¡Estamos tirando! ¡No! ¡Andabas! No, no, voy yo ahora ¡Tira acá! ¡Toma! ¡Ah, la chica! ¡Tire, tire, tire! ¡No, no va a despedazar a todos los hijos! Tengo una nave, Clastro. Dale, dale, cercate. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, tiren mierda, tiren mierda, para que pongan el escudo ahí. Dale, adelante, regresate, adelante, adelante. Dale, adelante, adelante, adelante. Móntese, voy a tirar la nave, venía. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí quédense, ahí quédense, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Póngala, póngala. Dale, dale, dale. Tiro otra nave, otra nave, de la nueva. Uy, mierda, mierda, mierda. ¡Más allá! ¡Más allá, mierda! ¡Más allá! ¡Más allá! Quiero disparar mis cuatro armas al cul, güey. Ya saben. ¡Más allá, güey! ¡Quítate con ese robo pedorro! ¡Que no sirve para nada! ¡Más allá, güey! 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 ¡Qué, qué, 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 qué ¡qué, qué, 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 quély? Un.. ...el maíz o el fríjole, esta vez, o el aguantado de... ¡No se vaya a fallar, güey! Zilas. No hay 3 minutos, no hay 3 minutos Digo que quieran, no me te fallan Quieren la baja de esa vida Si me quieren la baja de esa vida Dios de la vencia de eso Día de la mitad me bajaron a mi pobrecito ¿Cómo? ¿Era? ¿Era cómo no dejaron la pica encima? Yo les traigo, el mundo se quita de ahí es una tortillona nosotros somos de los que vamos viendo lo bien que si pero déjeme ver tengo a poner media más están completos qué onda qué onda qué tal no 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 te preocupes que yo mantenerte y mantenerte y qué está hablando de que se identifique el doc yo estoy controlando aquí la letra del satélite por cualquier cosa sí pero estamos ya no sé oye el mal las dos veces que le mandé a Juan invitación dice que no no pudo aceptar porque mira mira por qué no pudo aceptar Juan dice porque el juego no le permitió decirle que decirle que yo yo ya estaba con él ni el campeón 19 ya lo dejé al cubre el otro pero ya está que me dio esto fue un tremendo lado que ando no porque y entro que ando plantos cubos ee te has parqueado no eh quién sigue conmigo pues quién sigue conmigo a una letra vamos vamos estamos estamos aquí estamos aquí por este lado por el lado derecho aquí vienen uno ¡Eh! ¡Ah, es para allá! ¡Ven un Chef! ¡Este es un RetroReven! ¡A la espia, mi tren! ¡Se lo trae un Kefri! 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 ¡Ya! ¡Ya lo la traíamos! ¡Hay un mejor! No le disparé con la escuba, es el hermano vamos a ver, vamos allá de donde, de donde? el Scorch tiene el botón y que atras, cubrime antes el Scorch, el botón y que atrasen el Scorch, el botón y que atrasen ah, nada la tengo, tengo el momento y el botón y yo aquí de igual claro, lo dije, viene el 1, viene este rey, no como voy a, como voy a vamos para ahí, vamos para ahí Se quedo solo, se quedo solo, aquí haganmelo el sándwich Alguien que tenga paraíso Tengo un cubo, tengo un cubo Acérdate, hombre, que yo no me voy a quedar parado Vamos con él Tengo un cubo Quo sin esto Tengo un cubo Se quedo solo Es que quaté 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 Ahí está uno Ahí está uno Ese güey me va a llevarme ya Ah, escuché, mira Esta es mi terra Cuéntame ahí Sí, güey, como chingado Me grabaron, escuché escorpión Escuché No tengo que buscarlo Sí, lo peor, sí, lo peor Sí, lo peor, sí, lo peor La onda es difícil de meter ahí donde está muerto No caes, esto delga Un... ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya se murió güey Ya murió, no dijimos No caes tan bien escondidos No caes tan bien escondidos No caes tan bien escondidos No caes tan bien Si el cartón y el tanque lo saques Que lo saques, que lo saques Es difícil de ver hasta la casa ¿La telecóntica o la traigo ya? Ahí está ¡Como no! Ahí, hay dos, güey, ahí no, güey Un buen último escudo en la madre Loco, se puso como que tiene 20 escudos Alá No está nada de este No está tan grande No te digo que en el... Cuando no hay carro Ya se lo que hace Sí La serie Tengo un escudo Dale, Mari, mandame ahí, mandame, vinculame ahí, pues ya voy a entrar aquí, eh Vale, no, ahí está, es que el mundo está moviado, es que el mundo está moviado Toco ahí, traigo ahí, traigo ahí ¡Ojo! Esta pelotita Ok, jueganlo, jueganlo, se siente... Marlon, Marlon, pégame a mí, pégame a mí, Marlon ¿Qué estás, güey? Un titán ahí, güey Sí, sí, ¿qué estás, güey? Cuenta con el Mender, cuenta con el Mender ¿Quién está con el Mender ahí? Yo estoy arriba, Travi Travi, mantenete ahí, Travi, para que me cure ¿Qué? Estoy atrás de vos, estoy atrás de vos, estoy atrás de vos, que ahí está con el Mender ¡Atene! No puede ser, no Vengalo, papi, vengalo ¡Tú, loco! Se capió Marlon, déjame, voy a conseguir aquí, voy a conseguir aquí Marlon, Marlon, pégame a mí, pégame a mí Yo no sé qué agarre, güey Vamos que alle vengu lado Llegamos para allá Police y velocidad Pégame, 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 pégame No te puede, no te puede No te puede, no te puede Está largo Está largo Yo estoy aquí con este Morte Morte Ya me lo llevo Morte 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 Que necesita ayuda Morte Démele Si Morte 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 Están saliendo verga a mi cariño Manténgase cerca que no está en la nave No te veo Ya me veo donde está No, 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 no Voy a caer, voy a caer Se cayó la nave Vamos por ese perro Es la saliente Ah, mierda, le caí el perro Se caí Levantaste Si, le caí No, no, no No, no, no No, no, no Está muy pegado Voy a volar Si este boy sale ahí Va, están ahí, loco Creo que le sirve Cálenme, están todos unidos ahí No, por ahí No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Ya le he empatado No, no No, no No, no ¡Ya me estábamos! ¡Ah! Ya es después de ser piche Estaban ¡Pállame, vállame! Vale, vamos bien, vamos bien Como si hubieran las zepas de lagarto todo impulsado ¡Pállame, vállame! ¡Pállame! Vale, mandale a... ¡Vamos! a la verga me lo lleve al titán si yo estaba atrás de ti voy todo loco no se hacen bullying si yo también vamos vamos ya los tenemos a los güeyes este güey que está aquí A ver, me cayeron de uno. No se vi un gris. No se ve un gris. ¿Pero qué? No se ve que a mi cara lo que está pasando. ¡Oye, curan! ¡Curense! Ya no creen, ni de uno. Ya no sé, gris. ¡Gracias! ¡Que venga, que ven! ¡Que venga, que ven! Caras, hombre, tengo un titán en feo, ya me conozco. No, qué peda, ahí te voy a estar. Bueno, conteste, Marín, conteste, Marín, que está. Bueno, bueno, contaba, contaba. Casi le ganaba. Íbamos a ganar por una, güey, pero estaba una al lado mío. No, hombre, no me sanaron. A mí me va. Estaba en el gallinero, ahí. Podíamos ganar un poco. La rifamos con... Dale, manda. Me ha pegado, Marín. De todo, eres mi, para tratar. Oye, dame el ID, este, el león. Pasa a mí, pasa a mí, yo lo puedo invitar. Ah, bueno, espérame. Oye, ya, 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 ya. Oye, ya, 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 ya. Si, bueno, pasito para mí. ¿Me escuchan? Sí, sí, no tienes piel. No, está bien, no, está bien. ¿Tienes pilas, tío? Sí, no tiene pilas. Través, te vas a salir traves. Dijo, lo ve, quedan, me quedan, quedan. Me quedan 10 minutos. ¿Para qué están invitando a Aimito? Dos mil a... Dos mil me quedan de pila. Bueno, invité a Aimito, allá. A León. No, 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 no está conectado. Yo no estoy en el clan, Marín, acordate. Oh, sí, se salió Barcelona. Dame el ID, pues, pero... Ni yo tampoco. 6, 4, Y. 6, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7,8, 7, 7, 8, 7, 9, 8, state griega. 1, 2, 2, 3. 7, 12, 15, 15, 20.